Definitivamente en temas de este tipo de proyectos es un fiscalizador importante, digamos, es la lluvia, el agua. El clima. Entonces en esa perspectiva, de manera general, ¿qué podemos decir? En el tema de alcantarillados han habido algunos problemas. Algunas viviendas, propiedades han tenido rebose de aguas. Eso nos hace pensar de que probablemente haya problemas en algunos tramos de la tubería de alcantarillado. Esos temas se están resolviendo, digamos, la empresa constructora que está a cargo del proceso tiene que absorber todas esas situaciones. Con respecto al tema de las veredas y baldosas específicamente, se sigue recetando reclamos con respecto al tema de lo resbaloso que son estos materiales. Y evidentemente eso es algo que no lo podemos ocultar. Hay problemas en el tipo de material, nos parece, y vuelvo a repetir eso, que no fue una decisión adecuada haber cambiado el piso, haber cambiado el tipo de material que inicialmente estuvo previsto. Entonces en esa perspectiva realmente hay personas que tienen resbalones, caídas, etc. Y como digo, eso no se puede ocultar. Y es más, este tipo de situaciones nosotros pensamos que sería bueno que la ciudadanía, a través de la página web del municipio, o de manera presencial puedan presentar sus reclamos para desde el municipio canalizar esa situación. Ingeniero, en el tema de estas denuncias y que se presentó a través de la Municipalidad de Loja en la Fiscalía, igual se sigue presionando para que se pueda acelerar este proceso de investigación y determinar qué es lo que va a suceder. Porque, como usted lo mencionaba, por lo pronto este componente está en stand-by, no se va a recibir. A ver, vale la pena mencionar dos aspectos. Un primer aspecto es de que la Contraloría General del Estado hizo un estudio, un examen especial a este tema, y la Contraloría determinó indicios de un perjuicio a la institución por el tema de la puesta de las baldosas, el material que fue colocado. En esa perspectiva, entonces, ese es un proceso. El otro proceso que fue iniciado con la Administración del Ingeniero Bailón fue haber puesto una denuncia para que se investigue algunos hechos en la Fiscalía. Tenemos entendido que, en el segundo caso, en el caso de la Fiscalía, continúa la investigación. Y, en todo caso, el área jurídica del municipio está, digamos, detrás de esos procesos. Yo no lo puedo pronunciar porque realmente no tengo mayor comentario frente a ese asunto. Bueno, los demás trabajos, como usted lo daba a conocer, Ingeniero, se lo vienen cumpliendo de acuerdo al cronograma, al tiempo establecido, también el tema de la electricidad, que es fundamental. También ya se ha colocado cada una de estas cámaras y se vienen haciendo el monitoreo y el control respectivo. A ver, con respecto al tema eléctrico y de telecomunicaciones y fibra óptica, esos componentes están terminados. Estamos trabajando en algunos pozos que se llenaban de agua, se inundaban y se le encontró una solución que permita efectivamente poder superar esa situación. Esos trabajos deben ser terminados el 5 de febrero. Por otro lado, en estos días también, existe un proceso de capacitación y de prueba de todo el sistema de luminarias y de todo el sistema de control de las luminarias, porque es un sistema automatizado. Entonces, justamente el día de ayer y hoy, la empresa proveedora de estos equipos, que es una firma mundial, está haciendo las capacitaciones y las pruebas receptivas para que todo quede solventado. Todas las cámaras eléctricas están funcionando y todos estos meses, desde hace unos tres meses atrás, se han venido haciendo pruebas para ver la fiabilidad de este componente. Y nos parece que realmente, en términos generales, eso está adecuado, digamos.